Música Me gusta ver que el clave está lleno De mujeres preciosas, ellas son peligrosas Cuando la noche se convierte en fiestón Contamos un pasapasa como Genrock La llama se prende y no hay apagón Pura gasolina queman los cuerpos Polical de yuribaco, patienda cenotal Que siempre va con paco y te sube la nota Soy de madre y puro gato y tomo como tabaco Por eso soy atlético, para el baile y un gato Si tu cuerpo voy a saco, el tapiz a la mato Me llaman el tatiwan, tatiwan Hombre de saco, quiero tanto que se llame en la pared Yo en el calle soy calmo, es la bacana al de Baco Me gusta ver que el clave está lleno De mujeres preciosas, ellas son peligrosas Cuando la noche se convierte en fiestón Contamos un pasapasa 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 Escucha los pasos de voz, para que sientas en tu cuerpo el calor Sigue, sigue, digi, sigue, digi Sigue mi sitio, tú me sientes en tiras Si en la pista no bailas hardcore Sigue, sigue, digi, sigue, digi Winnie, 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 winnie Winnie, 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 winnie Winnie, 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 winnie Winnie, 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 winnie Winnie, 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 winnie Winnie, 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 winnie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!